Mi nombre es Eric Isahar y yo armo paz, quizás promoviendo a los jóvenes que se ocupen en algo positivo. Yo lo que me enfoco es en la danza, a mi me gusta la danza y a mis compañeros los motivos que bailen y que se metan en algo que saben que nosotros les puede ayudar y que también motiven a otros jóvenes no que nos pasen a la calle y se lo hacen, que hagan por una buena preocupación, por un buen punto de vista. Y en mi caso sería el baile, como yo armo la paz.